Buenas boaseros y fans de los juegos de anime Hace poquito vi que en eventos Había eventos de Dragon Ball Fighter Y dije, bueno, me voy a poner a jugar El año pasado jugué el torneo del Evo Jugué en una pool que de séptimo estuvo muy bien Éramos 400 y pico Y he visto que están haciendo, pues De la liga oficial de videojuegos de Playstation Están haciendo torneos Pues jugué un torneo que estábamos 93 personas Y resulta ser que el torneo tenía premio económico El primero 200, el segundo 100 50 y 25 Pues aquí veis que he quedado Séptimo, es decir, 25 euros Para mí, que a ver cómo los pagan Supongo que me lo pondrán En la cuenta de Playstation, no lo sé Si alguien ha hecho algún torneo de FIFA o algo Y ha ganado algo, ¿cómo os lo pagan? ¿Os pagan Paypal o bueno? Supongo que me enviarán un mensaje o algo Pues nada chicos, aquí os enseño Primero el combate de octavos Luego el de cuartos que juego contra el mejor Napa de Europa actual que es Power Plug Un inglés Y luego el combate de cuartos losers que gano Y luego ya perdí en semis losers Pues nada chicos, aquí os dejo los videos Y bueno, ya veréis El típico combate de Napa bien, pero bien Y hace gracia porque bueno, he ganado un premio económico Pues este es el octavos El octavos por winner Contra un chico italiano Solo enseñaré un combate Por ronda Porque si enseño los dos o tres Bueno, ya el primero de dos Y ahí pues nada Pues aquí lo típico El juego con célula Broly Feta Goku Super Saiyan Goku Super Saiyan raro de ver Pero la si es buena Aquí tengo un pelín de potra Porque seguramente estaba staggando Y mi M ha salido más rápido Pero bueno Un equipo con Goku Super Saiyan quedando solo Si eres medianamente bueno en este juego Goku Super Saiyan Actualmente es que solo tiene el Cross Kamehameha No tiene nada más Que no tiene nada más Aquí no me he jugado a hacer el Rejam Porque en torneo no Claro, yo cuando lo vi Dije bueno, me apuntaré Y me he apuntado también el día 32 de septiembre Y cuando vi premios económicos Pensaba que era solo hasta el cuarto Porque solo salía hasta el cuarto Pero cuando tocas Sale que era hasta el octavo Bueno, del quinto al octavo es lo mismo Pues esto es 25 euros Mira que son bienvenidos No diremos que no Este chico italiano tenía lag Tenía unas bajadas Que el tío se quejó Y dije pero eres tú Que yo estoy jugando contra gente En este turné Juegue contra gente alemana Gente inglesa Y uno español Que me ganó Que quedó segundo Killer X O algo así se llama El tío Juega como una cabra Online sería otra cosa Online su forma de jugar No sería tan Tan efectiva Después de esto La gente le iba de maravilla Pero este italiano Tenía unos bajones Tremendos Que esto me asustó Pero bueno Aquí el GT También es un poco Como el Goku Super Saiyan Pero con así Si que puede abrir Tiene buen 50-50 Tiene buen Tiene un buen neutro También un Goku GT Siendo francos Porque Buen rellama aquí El tío italiano Un Goku GT Tiene un buen Un buen neutro Tío Con estas cosas Te va de pantalla a pantalla Aquí me reflecta Y pum va Con el alcance del trole Pues esto ya digo Esto era Llevamos 3 o 4 partidas Esto era para entrar Al top 8 Era para entrar a top 8 Y ya tener Derecho a A dinerito Que bueno Esto es de la SL Me parece que se llama De No sé Que hace torneos de FIFA Tal Me hice una cuenta Después del Bueno Me hice una cuenta Con el torneo Pero puse mi nombre Tal De donde era Porque bueno Supongo que me enviaran Un Paypal O alguna cosa Vale Aquí estaba Yo estaba ganando Aquí 1-0 Estaba aquí 1-0 Aquí intento hacer La típica de Goku Super Saiyan Para poner nervioso Pero saca Saca una miseria Saca una miseria Es que Broly Es muy peligroso Te puede agarrar Te puede hacer un quital ¿Ves? Y aquí la vi La vi La reaccioné No me tiré No me tiré El Super Dash Porque sí Lo vi Lo vi Claro El Broly Puedes staggear Puedes agarrar O lo que puedes hacer Es el tema De hacer el cross Pero nada más Y aquí 2-0 Y paso a top 8 Por winner Vale Aquí estoy jugando Contra Plag Que ya digo Que es jugador Podríamos decir Pro Juega en ordenador Como la mayoría De los buenos Pero Para ganar dinero No es tonto Quedé 3-0 Me sorprende Que no ganasen Sorprende bastante Y nada Y cuando lo vi Pues mira Joder Cuando conoces a uno Ya te intimidas un pelín Esto es como cuando Algún sub juega conmigo A Tsubasa Que dice que sé de esto Porque intento hacer el No Aquí le he cagado Mira No hagáis Mira que me salen Los rejams Muy fácil Pero el online Pues es el online Es el online Y de tenerle El Goku Blue En presión A yo no tener el A que me han atado Dos de golpe Esto es cuando juegas Contra un pro Bueno Yo también había dicho Que también Este tema del juego El domino Y nada Y claro Me tengo que contar Un pro Yo con el Goku Con el Goku GT solo Tío Aquí estoy Agantando bien Aquí me intento Hacer los loops La falla Y venga Pero ya digo No puedo hacer Nada de los nadas Un Nappa brutal Un Nappa brutal Un Nappa muy bueno El primer combate Es que me lo explica De una forma Muy muy fuerte Claro No me llega a tocar Él Y los 50 euros Habrían estado cerca Mira Aquí me saqué Más acá Al Gohan Para hacer la cobertura Ya digo Me llegas a tocar Otro Que no me pongo Tan intimidado Y claro Esto ya era Para pasar A la semifinal Que ya Quedas Quinto mínimo Es decir Que los 50 Lo tienes Los 25 Perdón Y si tienes un golpe De suerte 50 Pero bueno Mira Estos 25 Están bien Bienvenidos Es como optimista Es una maravilla A ver Volveré a jugar El torneo Del día 30 Mira Aquí le hago El Spanish Level 3 Vámonos Vámonos Salir Level 3 Al menos Maquillo el resultado El gol del honor He hecho el gol del honor Venga Vámonos Gol del honor Eloki Gol del honor Pues esto El día 30 Volveré a jugar No lo hago en directo Porque esto empieza a las 5 Y acabas a las 9 Es decir Que 4 horas No voy a estar O si No sé Quizás me viene Aquí Yo que llevo a Napa Nunca lo hago esto Esto lo haré más Vale Ahora vamos a pasar Al último que gané Que es el que me dio El puesto número 7 Y los 50 eurillos Vale Este lo empezamos Viendo Desde el final Del segundo combate El chico también lleva Goku Gere Como yo Y estoy aquí con Bueno estaba Con Goku base Y ahora es Si gana él Quedo eliminado Y quedo fuera Del dinerito Es decir Que si me Ahora mismo Estoy al borde De que me quedara fuera Aquí hago una cosa Que no tenéis que hacer Que cuando haces el ban Y después de por ejemplo Un beam Si quedas muy alto Te pueden castigar Pero si tu jugador Tiene el level 3 Aéreo Puedes castigarlo Y ahí me tiré la flauta Esto es una tirada De flauta brutal Pero ha salido bien Y aquí ahora mismo Vamos uno a uno Uno a uno Y yo no sabía Que del quinto al octavo Ganaban algo Yo pensaba que era el cuarto Yo dentro de mi mente decía Tengo que ganar dos más Para al menos Pues mira Sacarme el Dragon Ball De ver el que es gratuito Que vale 20 euros Online Veis Aquí damos revancha El tío El tío Se lo está tomando tal El tío juega Muy pasivo Mucho saltito Muy rata Voy a dejar el grito final Lo voy a dejar Lo voy a dejar El grito de potencia Hostia Pues nada Aquí ya veis Yo con mi equipo de siempre Que es el equipo Que me siento bien Ah Ese chico tenía Un Goku Black Muy bueno Porque el Goku GT Ya digo yo Además de último Que lo lleva Pues el Goku GT De último Nanai Tiene una buena acid Eso sí Pero a mi Gohan Claro si juegas Contra un Hipertopsi Pero una persona normal Llevando a Gohan Super Saiyan 2 De saga Cell No me da miedo Pero este Black Llevado bien Que lo lleva bien Además Como he dicho Black ahora Bueno no lo he dicho Pero Black está mucho mejor Con eso de que el Ki Oh Saibaban Traspasa los Ki El rojo Esto de que El Black Con el Ki Ahora puede hacer El especial del Shunkanido Pues no no Tenía muy buen Black Eso sí Pero bueno Aquí no tiene paciencia Porque pensaba Que estaba vendido Pero no Pero ya digo Estuve al borde De perder el ¿Veis? Es esto Ahora esto del Aquí El tío no ha tenido paciencia Este Ki Te persigue y tal ¡Ay! Venga Derecha a izquierda Pues a la izquierda No Pero fui muy a saco Estuvo La primera partida Me destroza En la segunda Gano tirándome la flauta El remontándome Y aquí he ido a A saco Ya digo Está Mucho rato Saltito para atrás Saltito para atrás Intentando buscarme Con Bims No le dije nada Pero hostia Estuve a punto de decir Vete a jugar Al NBA Al NBA Pero claro Es que el GT No tiene ni agarre Bueno Luego El fake cross up Tampoco es muy bueno Es que Algo No, no Es que no No tiene por ejemplo Un overhead Que se pueda Continuar Estando solo Solo en plan Así Hacer esto O intentar enganchar Con Aquí Lástima Que no tengo Así Si no podía hacer un Un buen mix Con el bastón Pero ya digo El GT Sin Asis No vale un duro Pero el Swazis Me da muy bien Para el tema de De hacer los resets De Nappa Si no Llevaría el Tenshin Pero hostia Hasta todo el puto Rato Que ya te digo En el primer combate Yo quería ir a por A por él Y por eso Joder Me he cabreado Vale Aquí le tiro el level 3 Para agotar su Sparking Aquí le intento Baitear el Sparking Pero el tío No Ah no Si ya lo tenía tirado Yo también Los nervios también A veces tal Pero bueno Igualmente Era por si se levantaba Tocando o algo Pero ya veis Tío Todo el puto Todo el rato Saltando Y además A la velocidad Porque el yager Estos Saltan ahí atrás Súper rápido Pero es que esto es En plan tortugas ninja Aquí Se me pasa El especial beam De Nappa Que hostia Ah yo le he cambiado Alguna propiedad Porque es que No sirve casi de nada Aquí intento Meterlo con el 2H Ya veis El tío sigue con el NBS Pero claro Me tiro el beam No tengo miedo Tiro para adelante Y tal Aquí los Saibaman Planto más Saibaman De ahí Y aquí Pues me quedo a gusto Y esto es el final Del torneo Luego perdo Pero 25 brillos Venga chicos Vamos rata Claro que si Venga chicos Un saludo Y mañana nos vemos Con gameplay del Flyer Juegazo Infinity Strike Adiós